así mismo aquí limpiando la limpiando la orilla de la casa arreglando en palizadita aquí y necesitamos que nos arreglen esto y que por favor manden una gente de eso que chequean la basura policía municipal porque mira que vertedero no tienen aquí no nos vale hablar con él con los vecinos con los del pedazo que no nos tiren basura aquí mira como tienen eso hay enfoca para ya usted tiene muchas situaciones aquí en la pangola por ejemplo la calle principal que da acceso al sector está en muy malas condiciones y necesitamos que el señor síndico sea piada de nosotros nos mande los camiones para acá también a limpiar o mire cómo está en la calle aquí llena de basura allí tenemos una zanja que solamente agua negra baja por aquí mire la basura como la tenemos aquí no encontramos qué hacer con esta basura y con la calle en el estado que están y me imagino que tienen también muchos mosquitos ratas salida cantidad mira cómo está la basura aquí mira cómo yo estoy bajado con unas hachas limpiando para ver si podemos dormir tranquilo de noche por la mosquita que hay y se han presentado caso de venga acá en el sistema si uno cuantos no mucho no se han presentado algunos pero se necesita la intervención de las autoridades claro que sí tengo el varón aquí que le va a decir algo también jorge luis culinario que nos puede decir yo no puedo abundar mucho en el tema porque el señor síndico está haciendo un buen trabajo el caminante no pasaba ahora pasa de vez en cuando por lo menos y lo que sí no apenas mucho es que esa es una calle principal del liceo y la tal vez se quedó en la esquina y colinda con esta entonces esta calle con este polverillo y esa agua posada y como ustedes pueden ver los esos esos ramos lo que ya va agua negra entonces produce muchas enfermedades pero por lo menos esta es una de las mejores citas que ustedes tienen aquí aquí a la pangola aquí abajo entonces para nada bueno ahí han escuchado algunos de los residentes en el sector quienes demandan de las autoridades el arreglo de sus calles navidad viene y navidad se va y la calle igual y la calle igual y está ahí lo que los presidentes se van vuelven y la calle igual y está contra le deberían de hacer algo por nosotros en este barrio más que tengo una calle escolar verdad debería en una calle escolar o sea que tengo una calle de la escuela de un barrio que tiene un listo un liceo una escuela ya me entiende y mira el pedacito de calle que no pretenden hacerle nada deberían de hacerle algo este barrio los políticos nada más ellos vienen cuando necesitan a uno pero y ahora deberían de volver yo pienso que debería de ser así claro ustedes pagan impuestos cada vez que van al supermercado si todo eso nos lo cobran a nosotros mira como nosotros estamos mira está acá en la condición que está ellos deberían de hacer algo por este barrio el nombre suyo iris gracias iris bueno vamos a seguir hablando con las personas que viven en este sector la calle guido garcía están preocupados porque a pesar de que ésta tiene hacer ahí con tenis se ve un poquito bien pero la situación es la crítica yo le bendiga mucho bueno yo soy una persona cristiana y simplemente tengo casi dos años viviendo por aquí en esta área y yo no veo como que en esta área hay alguien que quizá el político no lo conozco el político pero deberían de hacer un trabajo que ellos mañana cuando vayan a volver a buscar votos de garantice algo porque la garantía de una persona es usted tener su trabajo hecho y luego más o menos hacer algo que el barrio vea usted está trabajando esa iglesia que está ahí no se llena de polvo esta es una calle principal antes más o menos lo político lo lo que son cristianos todo el mundo gente viene nueva y es una calle principal que va también a la cárcel de 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 poquí de de la muya y todo el mundo cruza paquelado deberían que ciertas calles tener la atalviada y ni así en la política hicieron nada yo creo poco la política creo en dios pero si es que si es de que ustedes los políticos quieren hacer la calle el que la hace tendrá el voto necesariamente y votarán por él y será recordado y será recordado y será en el futuro quien hizo la calle traten de hacer la calle y quien la haga tiene su voto garantizado gracias jose encarnación le bendiga mucho a los demás